No te haces a la idea. 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 Ya te lo digo yo. Va a tener la mejor familia de todas. Y no le va a faltar de nada. Ya nos ocuparemos de eso. No te haces a la idea. Bueno. Por lo que sea. Eso se comunica a base de mordiscos A ver ¿Tú crees? Posiblemente La pobre tiene que estar Ah, pues tenía hambre Vale, cuando da bocados de babas Se puede tener hambre Eh, también se ha pasado Vamos a subir el carrito Y algo de ropa Al carro, vamos a transportaros A la casa de Finn, ¿vale? Vale, necesitáis ayuda Con la casa Vale, a sus órdenes Yo lo decía por hacerlo más rápido ¿Quieres hacerlo más rápido? Se mete toda la ropa en el carrito Y mueves el carrito con la ropa Ya está Ah, buen punto Buen punto Pues... Yo te voy a ser muy sincero ¿Cómo? Dime Yo te voy a ser muy sincero Dime A mí me da igual Que no estemos casados Si mi padre se cree Que digan lo que quieran Me da igual Te amo y es lo único que importa ¿Y qué haces en tu día más normal? Pues nada Traigo un puto crío al mundo En mitad de la nieve Porque claro Tener tranquilidad y paz No es algo que perciba mi mente No olvides los disparos Oye, ¿me ayudáis a subir el carrito? No es por nada Pero yo Que soy muy baja Yo ya no sé si me están pidiendo ayuda a mí o a ellos Te ayudas, te ayudas De verdad A ver Vale Vale Vale, luego Alguien tiene que ir a avisar a Madison y a Adam De que han sido abuelos Con Madison Si viene Entre comillas Lo que haremos será quedar con ella en algún sitio Y de ahí desplazarla Perfecto Estás Te ves Te ayudo a andar Que... Vale A ver A ver Normal Vean aquí tú Pones la bala en donde los... Pero bueno Yo no me quejo Para mí esto es un sueño De perderse Y uno muy bueno Ahora Si ser una familia Vamos a montar un pesebre Y vamos a llamar la bendición del crío Ya está Terrible por mí Eh, ah, hola Perdón No sé Que te va a gritar Ya vas gritando Todo el rato Sí Pero todo el rato Ya lo siento Vale ¿Está todo listo? Sí, sí Está todo listo Está todo listo Vale Vale Vamos pues Hostia El gorro Eh, un segundo Vale Pues Podéis subir Perfecto Pues Vamos Vamos ya Uy, no, no, no Yo no quiero dirigir Adiós No, tampoco quiero ir dentro Deja a la parejita ser feliz Hola, buenas tardes Hola Yo eso de uno enfrente del otro Que bonito, en verdad Ahora Gracias a Dios Vale Bueno, igual me pongo en la puerta Para que si recibo el impacto Lo reciba yo Ah, ya Listo Vale Pues Vamos a ir Vámonos Vámonos No te hay que darme la vuelta Pero no me voy a ir Estoy Listo Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan mucho los lados y atrás. Yo ahora mismo estoy pensando en cómo lo he ido ahí, así que por delante a mí no me va a sorprender. Bueno, vamos a ir hacia mi casa. Sí, vamos a cambiar un poco de aire, aunque sea así. Y luego que... Y que Henry vaya a mandar un telegrama en casa a Madison para quedar bien, imagínate. Sí. Bienvenidos a mi unión que vamos a dar. Alguien me abre la puerta que tengo una pequeña dificultad con... ¿Ya sabéis? Sí, sí. Gracias. Bueno. Jack, si puedes, baja el carro y la ropita. Que yo no llego a la parte de atrás. Esto es humillado. Pero... Voy a... Me siento enana, no llego a la parte de atrás. Voy a aprovechar y voy a ir con la pequeña. Adentro. Sí, sí, sí. Coño, menuda casita, ¿eh? Sí. Esta estuvimos mirándola en su momento... Vía y yo. Sin ser nada todavía. ¡Ay! Estos tíos cómodos. Voy a hacer el... El acopio de las llaves. Esta la estuvimos mirando literalmente porque... Después cuando empezamos el... ¿Estábamos trabajando ya juntos o todavía no? Eh, todavía no. Seguías en el cuerpo, de hecho. Es que había un contexto, pero no me acuerdo exactamente por qué. Pero sé que... Ah, ya me acuerdo. Sí, sí, ya me acuerdo. Agobios... Agobios mutuos. Dejémoslo ahí. Y que como...